Ya casi llegamos, Efrín. Pues ya estamos dentro del área. Ahorita lo que falta es encontrar. Buenos días. Hola. Hola, vamos a iniciar nuestra aventura de hoy. Es súper tempranito. Tenemos que estar aquí a las 7 de la mañana. De hecho está amaneciendo. Y estamos muy felices, muy emocionadas, porque hoy vamos a nadar con el tiburón ballena. Tenía tantas, tantas ganas de hacerlo. Por fin. ¿Y tú cómo te sientes, Ari? Muy bien, muy contenta, muy emocionada. Y con nuestro desayuno aquí en la mano. Exacto. Y también vamos a conocer la isla del Espíritu Santo. Vamos a nadar con lobos marinos. Está increíble. Este es un paquete, un tour doble, combo, que incluye estas actividades. Y salió en $2,400 pesos. Ya estamos listas. El tour empezó a las 7 de la mañana. Venimos en una lanchita. Hasta acá, a esta pequeña isla. Y estamos esperando a que preparen todo, que nos den instrucciones, porque creo que hay que tomar turnos con las otras lanchas. Ay, pero les tengo que confesar algo que me tiene muerta de miedo. Y es que hace frío, hay viento, está nublado. Y aquí el agua no es calientita. Está helada, está helada. Nos van a dar unos wetsuits y espero que eso ayude. De que me meto, me meto, pero no sé cómo lo voy a lograr con el frío. Pero muero por ver esos animales impresionantes. Bueno, pues ahora sí, ya llegó el momento de ponernos nuestra wetsuit para meternos en nadar con el hidromba llena. Casi mucho frío, pero ya no voy a pensar en eso. Nos acaban de dar las instrucciones a seguir. Es muy, muy importante respetarlos, cuidarlos, no tocarlos, porque además ellos tienen una cantidad de grasa que les sirve para protegerse. Y nosotros se las podríamos tratar. Y además transmitirle bacterias que no queremos. Tenemos que mantener nuestra distancia de dos a tres metros aproximadamente de ellos. Jocarnos muy bien cuando vayan nadando para no atravesarnos. No podemos estar enfrente de ellos. Y bueno, algo que se me hace súper lindo y quiero mencionar es que aquí en la TAS tienen una certificación de refugio del tiburón-ballena que no ocurre en otros lugares y es justamente por el cuidado que tienen ellos. Así que, pues vamos a empezar. Ya casi llegamos, Efrín. Pues ya estamos dentro del área. Ahorita lo que falta es encontrarme también. Vamos a buscar. No saben las ganas que tenía de nadar con el tiburón-ballena. Era uno de mis sueños desde hace varios años y por diferentes razones no había logrado cumplirlo. Así que ahora que por fin tuve la oportunidad de hacerlo fue algo maravilloso que definitivamente superó mis expectativas. El poder estar frente de este animal tan impresionante, tenerlo tan cerquita, sumergirte por un momento en su mundo, en su entorno, ver cómo se mueve, cómo respira. Realmente me sentía en paz, me sentía tranquila, pero al mismo tiempo me sentía impresionada por tanta magnificencia. Somos tan pequeñitos y es tan grandioso lo que Dios ha creado para nosotros en el mundo, en la naturaleza. Definitivamente es un sueño que estoy muy feliz de haber logrado y que sin duda, si tengo la oportunidad, voy a repetir. Oigan, bueno, este es mi look después de haber nadado con el tiburón ballena y ahora ya con la chamarra que hace frío. Pero miren, acabamos de llegar a la isla, al faro de San Rafaelito. Así es, el faro de San Rafaelito. Ebrin, tú cuéntanos lo que nos estabas diciendo. ¿Qué vemos acá? Pues miren, aquí tenemos entre 50 a 80 lobos marinos y además de los lobos podemos ver los pelícanos. Tenemos dos tipos de pelícanos que es el gris, el tricolor. Tenemos a un pato formodante que es un pato que se puede sumergir hasta 30 metros de profundidad cazando su sardina y tenemos una fragata que está ahí arriba. Y esto es parte del tour a la isla de espíritu. ¡Vean lo que tenemos atrás! ¡Vean esta hermosura! Bueno, les decía antes de que me muriera de la emoción por el veón marino que estaba justo atrás que era un macho muy bonito que aquí se puede nadar regularmente pero ahorita decidimos no hacerlo porque de verdad nos estamos congelando y apenas nos pudimos recuperar de lo anterior que hicimos pero pueden apreciar también los corales que hay abajo. Obviamente respetando muchísimo el lugar siempre eso es muy, muy importante no acercarse demasiado. Hay que recordar que esta es su casa y nosotros... ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡No, no, no! ¡Ya emocionada! ¡Enamorada! ¡A la puerta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, hermosa! Bueno, les decía que hay que respetarlas muchísimo siempre todo el entorno la naturaleza hay que cuidarlos no hay que acercarnos demasiado y bueno hay que disfrutar sus maravillas y le contaba a Ari a mi compañera viajerita que fuimos a Perú que cuando estábamos allá queríamos una alpaca y ahora también queremos un lobo marino. Un lobo marino. La Isla Espíritu Santo es de las más grandes de México y se encuentra en Baja California Sur la única manera de conocerla es tomando un tour desde La Paz. ¿Sabías que la Isla Espíritu Santo es patrimonio natural mundial de la humanidad de la UNESCO? Y es porque en ella encontrarás una belleza escénica impresionante el contraste entre el mar y desierto formaciones rocosas de origen volcánico numerosas playas vírgenes así como una gran cantidad de flora y fauna endémica de verdad es un paseo maravilloso dependiendo la temporada en la que vayas puedes ver al tiburón ballena y nadar con él orcas tortugas mantarrayas ballena gris y si vas antes de junio o después de agosto vas a tener la suerte de nadar con lobos marinos de verdad para mí verlos fue de lo más divertido y disfrutable son tan tiernos actualmente la Isla Espíritu Santo puede ser visitada con un aforo permitido del 40% de su capacidad y por el momento no es posible bajar a las playas vírgenes pero de verdad te lo recomiendo estoy segura que te va a encantar ahorita estamos pasando por esta parte de la Isla Espíritu Santo ya estamos en la Isla Espíritu Santo y nos dijeron que esta es la bahía de San Gabriel es una puntita muy muy linda o sea de verdad vemos de un lado las montañas y por el otro lado vimos los manglares aquí nos estaban diciendo que es muy importante justamente la vegetación que tiene la fauna las fragatas que son estas aves que pudimos ver volando y bueno los manglares que hay que siempre conservar de hecho se llama la medusa y por qué nació ahí nacen así nacen en las piedras pero este es muy especial porque la forma que tiene del cuerpo como si fuera una mujer medusa la medusa y aquí se llama calaveritas porque se encontraron restos de niños pericúes miren aquí venimos a ver la más cara que era lo que los pericúes consideraban como su dios y le ponían ofrendas en la boca algo que no deben dejar de hacer si vienen a La Paz es visitar sus playas ¿ustedes sabían que algo muy representativo y en La Paz son las perlas? este lugar es mágico es un sueño a la Paz